Sofí, ¿cómo estás? Feliz, sabes que ya es mi día favorito los jueves, porque estoy aquí contigo compartiendo con tu audiencia. Yo lo sé, y además está haciendo Sofí, está haciendo el trámite, Sofí López está haciendo todo el trámite para el regresar al viernes cuando regresemos a los viernes de Tagrones en vivo aquí. Exacto, voy a tener dos días, Jorge, por decir viernes. Ella es Sofí López. Mi querido Jorge, este libro, Pensando en Ti. Michael Lende es uno de los escritores más importantes de la literatura fantástica y ficción infantil y juvenil del siglo XX. Especializado en el género infantil y fantástico, crearía maravillas literarias. La Historia Interminable se publicaría por primera vez en el año 1979. Ha tenido tal éxito que ha sido traducido a más de 36 idiomas y se ha adaptado al cine. ¿Cuál es el secreto de este libro encantador? Una mezcla que traslada al lector del mundo real al de la fantasía. Narra la historia de un niño llamado Bastian que, cansado del acoso que sufre por otros niños, llega a una librería. Allí encuentra un libro que le llama mucho la atención, La Historia Interminable. De manera que decide robárselo, sumergiéndose en él de tal manera que acaba siendo parte de la historia, librando una épica batalla cargada de personajes fantásticos con el objetivo de la salvación del reino. Delicioso libro. Delicioso libro. Traje este libro impreso a dos tintas. Porque el mismo Michael Lende decía que este libro es para cuando uno ya se sienta muy adulto, quiera recuperar ese niño interno, basta abrir sus hojas y entonces uno se vuelve a sentir así, chiquito, feliz, con ganas de aventurarse, de conocer personajes diferentes, mágicos. ¿Qué es esto este libro? Así es. Michael Lende es un escritor alemán, que él decía que él no escribía para los niños, que él escribía para todo el público en general, aunque está como clasificado como literatura infantil y juvenil, pero él decía que no, que él escribía para todos, que todos teníamos ese niño interior, nada más que de repente se nos olvidaba. Pero es una joya este libro de la historia interminable. Jorge, te acordarás de la película de 1984. A mí me tocó primero leer el libro. Es una maravilla. No, pero la bronca es que cuando te ponen la película y ves los personajes, no, así no era mi bastión, así no era el dragón, esto es un perro. No, el autor se quedó súper encanijado, porque a pesar de que fue un éxito en taquilla, decía, ese no es mi libro y se quedaron a la mitad. Eso es la mitad del libro y la gente se va a quedar con una mala idea. Sí, pero si hubiera sacado el libro completo nos hubiera usado una película de ocho horas. Pero hubiera estado maravillosa. Tú no cantaste esta canción de Never Ending Story. ¿No? No, la verdad que no. Hasta salió en Stranger Things, se puso de moda de nuevo, porque en esta serie de Netflix sale uno de los personajes cantando ahí con su noviecita de 12 años el Never Ending Story y se volvió un hit de nuevo. Este libro es una maravilla. Este libro es para aquellos que han perdido la magia de soñar, la magia de crear fantasías. No es pecado, no es de tontos, no es ser niño, eso no funciona así. Es un ser humano y el que tiene la magia, aunque tenga 90 años, la sigue transmitiendo. Vamos a hablar libros, ¿verdad? Pero por supuesto, el micro, Jorge. Oye, creo que ya hay uno que ya te volaron, ya ya lo abrió, ya lo está revisando cálito, ahí está el código QR, váyalo poniendo, cáptelo con su celular y ahí viene la forma de ganarlo. ¿Cuántos libros van a ser? Tenemos seis libros para regalar, Miquel. Seis libros. Cuatro. Aquí está el mío. Yo sí ya pesqué el mío, lo siento, pero bueno. Y está deliciosa la edición, en dos tintas, me encantó, me encantó, me encantó. Felicidades, Sophie. Miquel o Jorge, vamos a regresar a la literatura, chicos, a papás que nos vean leer, nuestros hijos, y esa es la mejor forma de que ellos aprendan a leerte. Y a la gente de los primeros seis que van a entrar y todo esto, que sea del interior de la República, se los voy a enviar con todo gusto. Los de la Ciudad de México están en México o no. de la Ciudad de México.